Eh... vamos, vas al cielo, haces un choque rarísimo, sí, no, no, luego lo de Lurska haces como, eh, como se diría, como un escudo así que aturde a los este y tal, y también protege de algunos ataques, y luego cuando, ay, Pronovoro creo, sí, Pronovoro, eh, creo que si te reanima, y no sé si te daba algo, un escudo o algo así, ya. Ok. En sí, el que, eh, el que más recomendaría sería la Garus, porque es el bicho más fácil en sí de los bosses, pero algún ataque, joder, pero, en realidad es el más fácil de todos los que hay, pero bueno. Ya, a ver. O sea, que no sé. A ver. Pues te toca bien, se arroja al diente, mira. Eh... A ver. Sí. Ahí ya está. Hace, hace cosas. Se le podría dar pública, pero es que nos va a tocar con un pimpinera llamado Marquitos Serdapero, que no va a hacer ningún daño, tendrá la espada seguramente del pobre Usina. Puto Pepe. Todo es culpa de Pepe. Buenas Darki, buenas Kira, ¿qué tal? Yo no sé ni a qué hora me voy, tío. Es que es... Yo tampoco. Yo creo que por las ocho hay... No sé. Yo en algún momento diré... ¡Hostias! Porque me estén llamando al teléfono y diga, gente, me tengo que ir. Me tengo que vestir rápido. Tengo que irme. ¿Uno le damos ya o...? Sí, eh... Pero... ¿Pero qué le damos exactamente? Es que no hemos dicho en ningún momento a qué le damos. Buena pregunta. No sea lo más fácil. Claro, porque... Estamos hablando de que al reto nos van a follar. ¡Hostias! No me jodas. ¿Qué? Eh... ¿Te acuerdas de lo que te decía que había algo de una empuñadura, de una espada? Sí. Aún no tengo ni la espada. Pues sí, te digo que yo consigo un montón de las... Un montón de cosas de la espada, pero no sé si me falta algo de la espada, aparte de lo que puedo comprar. Eh... A ver, ¿dónde está lo de la espada? Eh... La, la, la... Por Dios. Aquí gran llevada la espada de plata. Ay, Dios mío, me da una pereza ahí, ahora te... Ay... Bueno, lo haré mañana. ¿Y cómo puedo saber si tengo ya todo? Eh... Vas a la... Yo qué sé. Vas a las misiones, vas a las secundarias y tal, porque las de rumor no salen. Eh... Y te pondrá, y yo es que aún tengo por desblocar la espada encima, que tiene niveles. Y... Dicen algunos que dan como una corona. Mira, yo... Yo por lo... Por lo pronto, voy a... Voy a comprar esto, porque total... O sea, que estamos. Y claro... Diría que la espada se va a gel y va... Ah... Mira, como de repente sea de fuego, me descojono, eh. A ver, es que... No tendrá ulti seguramente, tendrá algo así característico, pero es que nada. O sea, a ver, si todas las armas tendrán... O sea, tienen como bonificaciones, si propias, pero es que que... No me espero nada de la... De la espada de plata, es que sí, pero... La verdad es que al menos el nombre... Deja... Deja que desear. Es que... Es que... Es el nombre de todas las armas, es que tiene chiquita. O sea... Lo... Eh... Lo culpado es que tengo corrientes... Mistrales, ¿ves eso o no? Luego... Forcejeadores de salud. Bueno, vamos a darle ya, porque... Sí. No lo sé. Nos va a estar aquí de media hora aquí. Vale, pues tenemos la... La esta de... Hacer los rumores de... De... Matarlo en menos de dos minutos y partirle ocho partes. O... Ah... 50k de XP, me pide... En la última. Vale. Ah, bueno. Bueno. O... Aprovecho. Al bicho este... Eléctrico. Vale. Como que eléctrico sí es un... O sea, no. O sea, quiero decir. Es o al venenoso... O a otro. Vale. Que es el... ¿Cómo se llama el bicho este? El que hemos ido antes. Al fenror. Es que... Ya han puesto unos nombres. Ya. Antes era... Pero no sé si era... No, el explorador. No, que sea el chico. En la última. Jútil. Vamos a darle al ember main. Pero... Vamos a darle al ember main. Es que le digo al ember main porque no quiere quien ferroar. Ah, vale. O sea, por un momento me has rayado, ¿sabes? Digo... ¿Cuál es? Si no hay ninguno del ember. Vamos a darle. Ay, Dios mío. Lo del ecotrágico. Voy a ver si... Me dejo matar. Algo lo del tag. Porque, claro. Te deja... O sea, cuando estás en lo del este. Te deja uno de vida. O sea, estás como a uno de vida. Pero no te puede pegar. Con el plot. O sea, puedes seguir pegando y pegando. Aunque haga tacos. Ah. Y si te pones iracunda que te da daño por... Por cuando tienes poca vida. Sí, no. La verdad es que menos de uno no vas a tener nunca. Sí. Bueno, si te mueres, claro. Bueno, pero ahí ya no atacas. Sí, pero ahí está la cosa. Bueno, a ver si se me carga y ya. Vale. Sí, letra. Uh, vamos a hacer. La corona esta no me pega con nada. Solo con la... Ahora, ¿cómo se nota que hoy es fin de año? Me cago en Dios. Pues sí. Está todo más tranquilo. Aunque no estoy viendo a cinco niños pegarse por... Bueno, sí. A ver, en la calle la gente se lía hostias. Pero... Bueno, vamos a darle... Sí, sí. Ahora sí que... Ahora que sé lo que hay que hacer. Menos mal. Que veo al otro que... Se queda ahí mirando por si hay alguna. Es que claro, era como... Era en plan... ¿Y qué se supone que hay que hacer? Es que yo por un momento tampoco sabía que eran los esportes. Porque... Ah, vale. Quiero la... Claro. Bueno, luego ya me enteré. Vale. A ver si por cinco dan... Once por ciento... Es que a mí solo me ponen las mías, claro. Claro. Yo entrego unas cuantas. Sólo que yo no sabía que se podían entregar entre unas cuantas. Ah, no, sí. Me salve. Hazme las otras. Sí. Yo no sabía que se podían entregar en varias. ¿Sabes? Así que yo fui entregando en una, en una. Súper tranquilito, ¿sabes? Aquí hay otra. Bueno, entiendo. Sería... ¿Cómo de facto sería? Golpe crítico no es para. Pues... Yo no encuentro ni una más, ¿eh? 30% de esto. Ah, bueno. Ahora vamos por el bichí. Chau, la abuela cada vez que habla me da un mal rollo. No, es que ni la escucho. Porque tengo en la tela ahí, más bajo por si... En plan... Si está el volumen al mínimo, técnicamente no me está hablando. No, no, si vieron su título. Pero es que... No, no, no. Coño. Iba para cuenca Está un poco complicada la verdad A ver, depende ahora del tiempo que hemos hecho Porque claro, ¿cuánto era? Menos de dos minutos Eh, sí, pero... Pero... A ver ¿Dónde vas, baby? Estadísticas o algo Sí, bueno, para eso está Lo de los contadores que han metido También Que claro, creo que las monedas También siguen, o sea, que Podría ser hasta... Yo es que me puse En las hojas del trogador Que no las he subido nada Para verlas sin querer No te voy a engañar Estoy por meternos en algún mapa Y subirlas estas al 20 Porque estoy viendo que al final No los subo nunca Yo es que quiero subir ya el hacha Porque... El hacha que lo tienes 16 Ah, pues vamos a un mapa Vamos subiendo Yo creo que va a ser lo mejor Porque es que si no... Vamos a ver qué mapa Definería y gira Vale, qué mapa... Dime Eh... diría que... Cabo Furia Eh... Cabo Furia Vale, sí Porque refinería... Joder... El mínimo nivel de un bicho ahí Es nivención Eso te... Y literalmente un cosa en el 24 Ahí es importante Si Me han puesto papini tío Ahí, eh... En la calle, padre Yo es que tengo suerte De que donde vivo No se escucha un puto alma Bueno, al menos tengo canción de... Al menos... Oye... Eso que me llevo... Aquí estamos... Vale... Ahí no... Ahí no... Ahí no... No pasa nada... Sin me darles hito... No pasa nada... Sin me darles hito... Vale... A por el dios... A por el dios... Te sigo... Estoy gastando energía... Sí... ¿Te importa? No... Luego me voy a... Luego te importará... Es que está la cosa... Bueno... A por el... Zap... No... Ay mierda... No... No... A mi 60... Joder... Ya... Ya me iba... Ya me había... Ya me había olvidado... Que tenía que hacer... Iba a decir a por la cama... Ok... Bueno... Vamos... Aguant... El Stalkrat... Claro... Ese... Bueno... Mira... Que esto... Es que... No sé... No sé si lo necesito para... Pues... Yo... Yo... Yo daré por hecho... Que necesitaré a todos... En cualquier... En algún momento... No sé... A ver... Aparición de momento no... Porque no te vamos a hacer una build de peso... Porque... A ver... Es que con lo que tienes también... Ahí está la emboscada... Hay que chitarse... Ay... Me cago en... Bueno... Y... Vale... No... Tío... Lo he cagado... ¿Por? He activado cuatro... No me dicen... Y... Te has caído... Ah... ¿Cómo te explico yo esto? Eh... He atravesado el mapa... Eh... Hola... Hola... Que... Ahora está el problema... Mira... Ah... No... Mira... Uff... Menos mal... Pues si no... No... Le da juego a lo de... A... 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 Vale... Y ahora... A por el rector... ¿Qué pasa? Ah, jodeputa. No, 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 no. No sé si va a hacer el atleta, si se ve las bolas. Sí. Vale, eso debe pegar para que se lo devuelve, si se ve. Ah, vale. La verdad, joder, le he quedado viva, en vida, ¿eh? Joder, Dios mío, joder. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, lo has aturdido con tu muerte. ¿En serio lo he...? Ok Lo he matado con... Con la habilidad esta Para ir a por el bicho No sabía yo que el mapa estaba tan glitcheado A ver si están todos los mapas glitcheados Creo que el único glitcheado son los dos primeros Porque el oso... ¿Sí? Siempre me meto en bajo del... Lo duro... ¿Por qué? Voy a intentar partir de aquí Que es un honor apretado A los primeros pistos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Para acá! ¡Pues bueno! ¡Qué zorra! ¡Pues se ha querido dos veces! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora si, claro, se han cambiado, ah, pero que solo, eh, es el mismo solo que uno versión oscura, y el otro, verde, pfff, bueno, verde, claro, el otro, pfff, ay, dios, no, pero curate, coño, ahora, si, es lo que hago, rompo, como ataques, que cada ataque pasa con el otro, ah, estoy correcto ahí, de nuevo, pfff, Gracias por ver el video. 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 What? 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 What?